Hola, buenas noches, mi nombre es Vicente Gortúa Gómez. Hoy voy a hablar sobre los valores y la convivencia. Tengo siete valores que son importantes. Primero, la humildad, virtud de cada persona. Segundo, respeto, es tolerancia a cada persona. Tercero, actitud, es forma de ser de una persona. Cuarto, familia, es un grupo conformado por padre e hijo. Quinto, solidaridad, es apoyo incondicional a otras personas. Autoestima, es apreciado a uno mismo. Y el amor es sentimientos a otra persona. Y sin estos valores no hay paz, familiar, escolar o laboral. O cualquier grupo que se conforme, indispensablemente incluir la paz dentro de los valores para llegar a ser una persona íntegra. Gracias.